Tres meses, Santos se consagraba campeón del fútbol mexicano contra Monterrey. Actualmente vino menos y se encuentra en la pelea por meterse a puestos de liguilla. El cuadro de la comarca apenas suma un triunfo en los últimos seis partidos. Perdió la jornada pasada contra América y este sábado tenía el chance de sumar contra uno de los peores equipos de la apertura, Jaguares de Chiapas. Santos tiene cinco victorias consecutivas sobre Jaguares en el territorio. Santos modelo, ataca Santos, atención, Lugo con esta oportunidad la que perdía. Y es que recibe con izquierda, aquí lo ve usted mejor, recibe con la izquierda, alarga y quiere rematar con derecha. Bueno, la intentó, hay que estar ahí. Franco Arizala con esta oportunidad, allá va el colombiano, recepción con la derecha. El disparo de Sorda, Osvaldo Sánchez en el fondo quedándose con ella. Más tarde, otra vez, Santos, el balón para Juan Pablo Rodríguez, Rodríguez con el disparo. Pasaba silbando ese balón con bastante veneno, serie de rebotes dentro del área de Santos. Ahí hay una y hay otra, Arizala, no bueno, Arizala pero también desviado. Y eso era el primer tiempo. En el segundo, Darwin Quintero con esta oportunidad, 0 por 0, terminó el partido.